suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que ES GRATIS antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tu Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Xavi evitó la marcha de la Minyamal al Paris Saint Germain Vamos a por ello Pues bien, Xavi convenció a la Minyamal para que renovase con el Barça Según un medio culé muy importante, el PSG se interesó por la Minyamal Cuando el extremo del Barça apenas tenía 15 años A los 16 debía firmar su primer contrato profesional Pero fue necesaria la intervención del entonces entrenador del primer equipo Xavi Hernández Para que el nuevo premio Copa renovase por el club Blaugrana El técnico le prometió que le haría debutar lo antes posible Pero a cambio, la Min debía renovar por el Barça Los dos, como sabemos, cumplieron su palabra Menos mal que Luis Enrique es culé Porque si no lo fuera, alucinante Seguimos con la actualidad de nuestro Barça Vito Roque ya la está rompiendo en el Betis Sin embargo, Tigrinio prefiere quedarse otro año más En el Club Andaluz Vamos a por ello Pues bien, Vito Roque se entona y el Barça respira El delantero salió de suplente en el duelo de Copa del Rey Frente al Gébora, extremeño, y anotó un doblete en 18 minutos Manuel Pellegrini reclamó paciencia con Vito Roque Sabe más el diablo por viejo Y el tiempo está dando la razón al entrenador chileno Vito Roque está cogiendo el ritmo Y adaptándose a las mil maravillas a la Liga Española El ingeniero detectó un problema de ansiedad De precipitación No sufría por el gol Porque Tigrinio lo lleva en la sangre El brasileño ha metido goles en todas las etapas de su corta carrera Incluso en su efímero paso por el Barça Donde logró dos de vital importancia ante Alavés y Osasuna A pesar de los pocos minutos que estuvo en cancha con Xavi Hernández Un hombre feliz Pero todo eso ha cambiado Vito Roque es feliz en Sevilla Como él mismo ha manifestado en reiteradas ocasiones El delantero no cierra la puerta a prolongar su préstamo en el Real Betis Su familia y él mismo han encontrado en la capital andaluza El ecosistema ideal Tranquilidad y una afición que la respalda y le empieza a encumbrar El ritmo goleador de Vito Roque va encrechendo El brasileño está respondiendo a la confianza de Pellegrini Con lo que mejor sabe hacer Rematar en el área Al fin y al cabo Tigrinio es eso Un rematador final Un killer a la antigua usanza Pelota que cae en sus botas Pelota que dispara Sin pensárselo dos veces Alejarle de esa zona de actuación Era condenarlo al fracaso Tal y como sucedió en Barcelona Por eso ahora Vito Roque ha recuperado la sonrisa El proceso de aprendizaje sigue su curso Y el Barça se hará beneficiado en esta sesión Como se pretendía desde un buen principio Dispondrá de un jugador más hecho Y se apuesta por él O si esta sesión como se pretendía desde un buen principio Dispondrá de un jugador más hecho Si se apuesta por él O si se le decide dar salida en el mercado Cuatro tantos a estas alturas de temporada Con 11 partidos disputados Y 565 minutos sobre el césped En todas las competiciones Vito Roque ya ha anotado cuatro dianas Dos en Liga y dos en Copa del Rey El brasileño no fue titular en el torneo del KO Ante el modesto Gébora Extremeño Pero apenas necesitó 18 minutos Para anotar un doblete Y demostrar que marcar es como ir en bicicleta Nunca se olvida El domingo el Real Betis visita al Athletic Club Y el ex del Paranense Tiene muchos números para salir en el once inicial Ya fue de la partida y jugó Los 90 minutos ante el Atlético de Madrid Pellegrini no le moverá de la alineación Me alegro mucho Portegrini Por fin está feliz Disfrutando Y sobre todo marcando goles Como ha hecho siempre Más de la actualidad de nuestro Barcelona El Bilbao quiere cerrar La renovación de Nico Williams En enero Porque teme que el Barça Cierre su fichaje en el mercado invernal Flipante Vamos a por ello Pues bien El Athletic aprieta para renovar a Nico Williams Con el Barça atento El club blaugrana no se olvida del extremo Aunque solo se contemplaría su fichaje Si mantiene la cláusula En el Athletic Creen que volverán a ganar Y la partida comenzará a decidirse en enero El caso Nico Williams No está ni mucho menos cerrado El extremo del Athletic Sigue teniendo una situación contractual Apetecible para muchos clubs Ya que acaba contrato en el 2027 Y mantiene una cláusula de rescisión Algo superior a los 60 millones de euros El club vasco va a luchar por su ampliación de contrato Y tienen claro que podrán competir con cualquiera Mientras que en el Barça No han cerrado esta carpeta Y se mantienen atentos a su futuro Algo que son plenamente conscientes en su entorno La partida final se jugará a partir del mes de enero Dependiendo también del escenario económico de los blaugrana El culebrón Nico Williams Dio muchos titulares durante el verano Y finalmente el extremo decidió quedarse en el Athletic En un año importante Ya que su equipo tiene muchas esperanzas En esta Europa League Cuya final se disputará en San Mames El Barça estuvo muy cerca de él Y admiten que el futbolista estaba por la labor de cambiar de aires Por eso aceptó hablar de condiciones contractuales Pero la difícil situación con el límite salarial Y la presión que ejerció el Athletic Echó al traste cualquier posibilidad Nico Williams ha dejado claro Que nunca dudó en seguir con el Athletic Pero es innegable que hubo muchos contactos con el Barça Hasta que se tensó demasiado la cuerda El club blaugrana tenía serias esperanzas de firmar al futbolista Y tras el no del verano Ha mantenido el interés El entorno del jugador Es consciente de que la opción blaugrana sigue ahí Pero no se ha dado ningún paso Y en el Barça tienen clarísimo Que todo pasa porque Nico Williams No renueve y mantenga la cláusula de rescisión Para tener opciones de firmar Toda la partida se va a jugar a partir del mes de enero Debe ser ya en el 2025 Cuando el Barça despeje la duda Sobre su límite salarial En el club blaugrana Creen que volverán a la regla del 1-1 Para poder operar con normalidad Y ese factor daría mucha más seguridad al jugador Y su entorno En el Athletic ya han deslizado Su intención de ampliar ese contrato Que vence en el 2027 Y hacer posible subir de forma sustancial La cáusula de rescisión A unas cifras que amedrenten a los clubes interesados En el Barça han aprendido la lección Y va a haber silencio sobre este tema Están atentos a la espera Porque interesa Pero también a la expectativa Si no renueva Habrá opciones Y las apurarán Porque son conscientes De que Nico Williams Será un golpe de mercado Y porque arriba Con Rafinha Lamín Y Lewandowski Iría bien Otro futbolista titular Para completar temporadas Cada vez más largas y exigentes Ese perfil de extremo Por la banda izquierda Es lo que se sigue priorizando Os digo una cosa Es Nico Williams Quien debe llamar Ahora a la puerta Para fichar por el Barça Ahí lo dejo Y ahora sigamos con el temazo principal Bombazo de última hora El crack más deseado Por Florentino Humilla a Real Madrid Confirmando prácticamente Su fichaje por el Barça de Flick Y se trata de nada más Y nada menos Que del mejor lateral derecho Del mundo Y todavía jugador Del Liverpool Trent Alexander-Arnold Como sabemos Con la grave lesión De Carvajal Florentino tenía Entre ceja y ceja Cerrar el fichaje De Alexander-Arnold En el próximo mes de enero Sin embargo Varias fuentes inglesas Aseguran que el brutal lateral Derecho inglés Le dio carabazas Al Madrid de Florentino Para fichar por el Barça De Hansi Flick El próximo verano Y totalmente gratis Ya que como sabemos El lateral inglés Cumple contrato Con el Liverpool En el verano del próximo año Y no quiere renovar Para jugar en el Barça Y las mismas fuentes afirman Que por este motivo El Real Madrid Contactó Con Pedro Porro Para cerrar su fichaje El próximo mes De enero Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Adiós 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 Música